Esta semana hemos aprendido sobre los conflictos y las contiendas, cómo surgen, cómo podemos solucionarlos y cuál es su origen. Hoy, la palabra de Dios nos habla de cómo podemos afrontar las heridas que esos problemas pueden haber ocasionado en nuestro corazón. Sea muy bienvenido y bienvenido a nuestro episodio número 20 de Pan de Vida a Viva Voz. Imagina usted que sus hermanos de sangre le tienen tanta envidia que lo envían lejos y le dicen a sus padres que está muerto. En el lugar al que llega lo hacen trabajar para alguien que después de años de servicio lo mete a la cárcel injustamente. 13 años de ese sufrimiento. Si en ese momento volviera a ver a sus hermanos, ¿cómo reaccionaría? Este caso que acabo de describirle es lo que José tuvo que vivir cuando fue vendido como esclavo. Pasó 13 años en distintos procesos hasta llegar a ser el gobernador de Egipto y cumplir el propósito por el que Dios había permitido todo. En medio de ese proceso, antes del primer año del hambre en la tierra, antes de reencontrarse con sus hermanos, José y su esposa tuvieron dos hijos. Génesis capítulo 41 versículo 51 dice así, Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José no perdió la memoria. Por supuesto que recordaba haber sido vendido a la injusticia en la casa de Potifar los años en la cárcel. Lo que sí perdió fue el dolor que le provocaban esos recuerdos. Claro que recordaba a sus hermanos y a su padre y continuó amándolos a pesar de todo. Por eso cuando se reencontró con ellos, pudo perdonarlos con la ayuda de Dios. Y los acogió, les dio un lugar donde vivir y alimento en Egipto. Dios no dijo que nos borraría la memoria para que no recordáramos los momentos difíciles. Si fuera así, ¿cómo podríamos dar testimonio de su poder que transforma? Pero Dios sí promete restaurar su corazón, para que no haya deseos de venganza, ni rencor, ni dolor cada que recordamos una ofensa o vemos a la persona que alguna vez nos ofendió. Claro que nuestro corazón queda lastimado después de una contienda, de un conflicto o de una ofensa. Pero es Dios quien sana nuestras heridas. Es Dios quien remueve el resentimiento de nuestro corazón. Él se lleva la pena y el dolor. ¿Cómo está su corazón? ¿Hay recuerdos que aún le duelen? ¿Hay resentimiento cada que se cruce con alguien que le ha lastimado? ¿O hay lugares, situaciones o personas que le producen angustia? Hoy usted tiene la oportunidad de traer todas esas cosas a las plantas de Dios. Tal vez hoy todavía duele recordar, pero entréguenle al Señor esa carga y ese sufrimiento. Usted o cualquier otra persona va a ser incapaz de quitar ese dolor. Sólo Dios puede restaurar su corazón para que las heridas que hoy duelen, mañana sean cicatrices invisibles. Hermano, hermano, deseo que el Señor haya hablado a su vida a través de este devocional y el día de hoy esté lleno de bendición para usted. Antes de despedirme, le recuerdo que este domingo 17 de diciembre comienza la semana de navidad en nuestra congregación aquí en Ciudad de México. Va a ser una semana especial para todos, pero sobre todo para los niños y las niñas porque comienza la gran aventura. Un curso para que conozcan cuál es el regalo más grande que Dios ha preparado para sus vidas. Así que traiga a sus hijos o sus sobrinos o vecinitos a la casa de Dios para que conozcan al mejor amigo, Cristo Jesús. Este domingo la cita es al mediodía en Antiguo Camino a San Francisco número 103 en San Mateo, Jalpa, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Le esperamos. Ahora sí, le dejo con el canto Sana mis heridas de Jesús Eduardo Valencia. Que Dios le bendiga en abundancia y si el Señor permite nos escucharemos el próximo lunes. Hoy vengo a ti buscando Quebrado y dolido Te vengo a adorar Oh sí, con el alma deshecha Cansada, sedienta Necesitado de ti Hoy vengo a ti buscando Tu consuelo y tu bondad Sana mis heridas Dame de tu paz Lávame las aguas De tu santidad De tu santidad Sana mis heridas Borra mi maldad Y tómame tus brazos Satúrame de amor Hoy alzo a ti mis manos Pasamos nuestras manos Buscando tu favor Si buscamos tu favor Escucha oh Padre Santo Mi clamor Mi clamor Mi clamor Mi clamor Mi clamor Sana mis heridas Borra mi maldad Borra mi maldad Tómame tus brazos Satúrame de amor Sana mis heridas Borra mi maldad Tómame tus brazos Satúrame de amor Sana mis heridas Sana mis heridas Sana mis heridas Satúrame de amor